Presidente, mi nombre es Yanelia Briseño, condado de Globovisión. En principio, pues gracias por habernos permitido el acceso el día de hoy. Mi pregunta va específicamente referida a lo que está ocurriendo en los estados Carabobo y Monagas a propósito de la situación ambiental, no solamente lo que está ocurriendo en Maturín a propósito de un derrame petrolero, sino también lo que está ocurriendo en Carabobo. Se sabe que esto a la larga se puede ir expandiendo, pues se trata de diferentes embalses que entre todos puede llegar eso a afectar no solamente en el estado Carabobo, Aragua y Cogedes, sino que podría llegar incluso acá a Caracas y a algunos otros estados. ¿Cuáles son las medidas que se están aplicando más allá de este proyecto que usted anunciaba hace un par de semanas? ¿Qué se piensa hacer por parte del Ejecutivo? Y aparte de esto, ¿se tiene previsto algún tipo de desalojo, algún tipo de indemnizaciones, algún tipo de medidas para todos estos habitantes que viven en las cercanías del lago? Bueno, mira, de tu pregunta uno induce dos cosas. O tú eres profeta o conoces de un plan para que se expandan los problemas por los embalses de Venezuela. No conocemos, no hay ningún alerta que señale esta situación. Y es una pregunta referente al gobierno. Yo creo que los organismos competentes, el ministro de Ambiente ha fijado claramente la posición, tanto en el caso de Moneda como en el caso de Valencia, y no es competencia de esta rueda de prensa.